Bueno gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal y como veis en el título os voy a decir dónde están los dos bastones de caramelo gigante, ¿vale? De Fortnite Battle Royale, por los desafíos diarios de, pues de Navidad, ¿no? Que son para todo el mundo y pues te dan una recompensa con no sé cuál es Pero bueno, os quería decir que yo sé dónde hay tres bastones de caramelo, ¿vale? No sé, o sea, hay más de dos Hay uno aquí en el bloque, ¿vale? Por aquí creo que era Pero, eh, este no lo voy a enseñar, ¿vale? Tenéis este, que está aquí en la Tifundio Letal Aquí en la montaña está Y hay uno en la montaña de túneles, ¿vale? Seguramente, como os he dicho, haya más de uno Uno, más de tres de los que os voy a enseñar Eh, porque ya que hay tres bastones O yo creo que básicamente habrá más, no se preponen más Y pues ahí está, a ver dónde está el bastón de caramelo También deciros que, mirad, ahí está, ¿vale? También deciros que después de ese vídeo subiré el vídeo de... De dónde está la medalla oculta, ¿vale? De la pantalla de carga de la semana dos, ¿vale? Y pues aquí está el bastoncito de caramelo Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado Que le dejéis un plazo de like, que os suscribáis Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo o directa ¿Veis, chavales?